Estos son los récords que pueden romperse en Qatar 2022. Lionel Messi puede convertirse en el futbolista con más partidos disputados en los mundiales. El argentino está tan solo 7 juegos de conseguirlo. Brasil y Alemania son las selecciones con más partidos disputados en la Copa del Mundo. La selección que llegue más lejos en Qatar será el dueño absoluto de esta marca. Cristiano Ronaldo intentará marcar gol en este mundial para convertirse en el primer futbolista enmarcar en 5 ediciones distintas del mundial. México es la selección con más derrotas y el que más partidos jugó sin haber salido campeón de un mundial. En el Mundial de Brasil 2014, el alemán Mirólav Klo superó al Gordo Ronaldo como el máximo goleador en los mundiales. El también alemán Thomas Müller podría alcanzarlo en Qatar. Está a 6 anotaciones de lo grande. El gran Diego Maradona posee el récord de más partidos jugados como capitán en los mundiales. Si Argentina llega a los octavos de final en Qatar, Lionel Messi igualará a la marca del Diego con 16 partidos. En las últimas tres ediciones de la Copa del Mundo, el campeón defensor quedó eliminado en la fase de grupos. Italia en 2010, España en 2014 y Alemania en 2018. ¿Cómo le irá Francia en Qatar? Siga el cubrimiento del Mundial de Qatar 2022 en eltiempo y eltiempo.com